Creo que el PNV siempre ha mostrado su apetencia por mantener puentes y relaciones con todos los partidos del arco parlamentario, desde luego en Euskadi evidentemente, pero también a nivel del Estado. En cualquier caso, acabo de explicar también que nuestra relación de acuerdo y para ayudar en la gobernabilidad de este gobierno y la estabilidad, que nos traiga también estabilidad a Euskadi, es con el Partido Socialista. O sea, no es con el Partido Popular, al que tampoco vemos en realidad como alternativa de nada en este momento. Ha sido una llamada del Partido Popular al presidente de nuestro partido, en aras a, bueno, por lo menos volver a tender puentes, que yo creo que es positivo y no ha ido más allá.